Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, obispo de la diócesis de Socorro y San Gil, rechazó rotundamente los actos vandálicos en contra de la imagen de la Virgen del Carmen, ubicada en la vereda Ejidos y Pericos, sector La Calera. Yo no puedo estar absolutamente de acuerdo con nada de eso. El vandalismo es un terrorismo y esas personas son personas no deseadas por la sociedad. La que destruyen imágenes y como en este caso de Viacrucis y de la Virgen del Carmen es una falta de respeto, para con una devoción, para con una fe católica que ama mucho a la Santísima Virgen, es un irrespeto. Monseñor reprochó el accionar de este tipo de delincuentes y le dice que los perdona pero que no lo vuelvan a hacer. Así como hay libertad de cultos, pues tiene que haber un respeto para la religión católica que en Colombia es mayoría, entonces eso es determinante. Y contra ellos, pues hay que decir los reproches más altos y más graves sin agredirlos nosotros a ellos, sino decirles que están haciendo muy malas cosas y que se arrepientan y no lo vuelvan a hacer. Por último, el obispo invitó a toda la comunidad a respetar la devoción de los ciudadanos angileños.